Esta vez visitan a Tula, dos comedores populares. Compite en el rico Agustino. Las madres luchadoras mostrarán sus habilidades preparando sus mejores recetas. Unas las cocinan patitas de cerdo que tiene mucho colágeno. Las otras tienen con todo el poder de la reconfortante tripulina. Comedor Popular, Virgen del Carmen versus Comedor Popular, María Elías de Guapaya. ¿Quién ganará? No sé por qué lados. Son mis vecinos. ¡Bueno, bonito, bravazo! Este domingo a la una de la tarde por TV Perú nos une.